Comenzamos el Ciber Café desde la ciudad de Miami, está María Alejandra Requena y desde Nueva York, está Samuel Burque, hola, hola, Samuel, yo no he perdido amigos en Facebook por esta semana, yo no sé, ahí estás. Yo no he visto, yo no he revisado, sinceramente. Eso fue Samuel nada más y nos quiere echar la culpa a vosotras. Alejandra, es que no revisaste bien, por ahí ya has perdido a un montón de personas, están muy molestas contigo. No, 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 qué horror. No se preocupen. Pero lo que te iba a preguntar ahora, entonces por lo menos hay otros que van a estar más contentos porque vamos a poder priorizar a quién sí y a quién no, ¿ves? Por años has tenido el feed de Facebook y un algoritmo misterioso maneja todo eso, pero ya por fin Facebook ya te va a brindar más control sobre tu feed. Ya si estás en tu aplicación de Facebook en el iPhone o el iPad, nada más haces clic aquí en More o Más y luego en Preferencias de News Feed y pronto en Android en unas semanas. Haces clic ahí y ya te dan varias páginas. Esta página dice esconder, digamos, a tus amigos. Entonces no tienes que borrar a tus amigos, sino puedes esconder a tus amigos y luego dejar de seguir a tus amigos y también te permite reconectar, como lo llaman en Facebook, con tus amigos. Pero esta es la parte importante. Ya tienes la opción de priorizar a tus amigos. Nada más tienes la lista aquí, haces clic y ya con esa estrella que ves ahí, tal vez eso te permite poner a ciertos amigos en las primeras historias de Facebook. Es decir, tengo mis top amigos, digamos, pero si siempre quiero ver las historias de Alejandra Ora y María Alejandra, hago clic aquí en sus caras y ya esas historias son las primeras que aparecen en Facebook. ¿Quiénes son tus primeras personas, María Alejandra? No contestes, María Alejandra, porque ahora sí te vas a meter en problemas con los amigos. Está fácil, está fácil mi familia. Está facilita. Esa pregunta estuvo muy, muy fácil mi familia. Pero te quería preguntar, Samuel, ¿funciona de la misma forma cuando quiero compartir algo, una historia, un link, le llega primero a mis amigos o no? ¿O es solamente lo que ellos publican que me llegue a mí? Solamente lo que ellos publican. Entonces, sí, yo soy tu prioridad en Facebook. Todo lo que publico es lo primero que aparece en tu feed de Facebook. No tiene que ver con lo que hago yo, sino con lo que tú haces con tus settings en la página de Facebook. Y muchas personas están hablando de Facebook porque en los últimos días ha habido informes con respecto a un nuevo servicio de música streaming, tal como el nuevo servicio de Apple en la plataforma de Facebook. Pero acabo de hablar con un portavoz de Facebook que me dice que esto no es cierto. Pero hay otros informes por ahí que parecen ser más probables, digamos. Estos informes dicen que ya pronto va a haber videos musicales en Facebook. Y como ya sabemos, Facebook ha cambiado mucho en el último año, más que nada, publicando cada vez más videos. Ya ves videos por todos lados de tu página de Facebook. Entonces, ya pronto, bueno, están hablando con las grandes discográficas en este momento. Entonces, no me sorprende si pronto vemos videos musicales. Tal vez tú, Alejandra, yo sé que en algún momento vas a convertirte en cantante en América Latina. Como Robin Mead, nosotros tenemos a una periodista de CNN de la cadena de Turner, de Headline News, que está en el programa de la mañana casualmente en el estudio al lado de nosotros y también es cantante. A ver si un día les doy la... ¿Por qué no haces eso? Cuatro días a la semana haces noticias y luego un día por semana... Porque va a estar muy difícil que un presidente me tome en serio después que le regale un disco. Ah, yo no creo que sea cierto eso, para nada. Bueno, pero puede que sí. Todo el mundo sigue viendo a esa periodista que mencionaste y a veces tiene conciertos en las redes. Cantas muy bien. ¿Por qué no lo haces, güey? Porque no, es que uno tiene que enfocarse en una... No, no sé, no, chico. No, no, no. María Alejandra, ¿verdad que no? Sí tiene ganas, se da cuenta María Alejandra, sí tiene ganas. Le gusta la idea. Ay, a mí me parece que es Tito, le tiene talento para las dos cosas. Bueno. Ándale, ahí está. Que el micrófono se quede aquí mejor que de mano. No aquí. Bueno, que tengan un excelente fin de semana, ¿eh? Bye, bye, Samuel. Feliz fin de semana para ti. Chao.